Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 2083 del Catecismo de la Iglesia Católica Capítulo primero Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Estas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne. Escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Dios nos amó primero. El amor del Dios único es recordado en la primera de las diez palabras. Los mandamientos explicitan, a continuación, la respuesta del amor que el hombre está llamado a dar a su Dios. Artículo primero El primer mandamiento Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Está escrito Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Dios se da a conocer recordando su acción todapoderosa, bondadosa y libreradora en la historia de aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayáis en pos de otros dioses. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. El Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. No habrá jamás otro Dios, Trifón, y no ha habido otro desde los siglos, sino el que ha hecho y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro. Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto, con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no ponemos nuestra esperanza en otro, que no existe, sino en el mismo que vosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios, dice ser un constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos, necesariamente, aceptar sus palabras y tener en él una fe y una confianza completas. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en él todas sus esperanzas? ¿Y quién podrá no amarlo, contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? De ahí esa fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura, tanto al comienzo como al final de sus preceptos. Yo soy el Señor. Hagamos una pausa en este momento. Estamos viendo el primer mandamiento y vamos a tardar un poquito, ¿verdad?, repasándolo. Lo primero en este mandamiento que nos debe de llamar la atención, así como el Catecismo nos lo está proponiendo o presentando, es de que primero, en este primer mandamiento, cuando Dios lo da, empieza diciendo, se presenta a él mismo, pudiéramos decir, yo soy el Señor, yo soy tu Dios, y marca una especie de historia, el que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Es decir, no hay ningún otro Dios fuera de él. Por ahí a veces, algunos cristianos, cuando se refieren a los católicos, quiero decir, cristianos no católicos de otras denominaciones, dicen, no, pues ese es tu Dios. No, nosotros como cristianos y católicos, pero todos los cristianos deberíamos de tener el mismo pensamiento. No, no es que haya otro Dios. Nuestro Dios es el único, el único, el que controla la historia y que de una manera muy particular ha acompañado al pueblo de Israel para revelársele y por medio del pueblo de Israel darse a conocer a todo el mundo. Por eso la primera parte es, es esa presentación de quién es él. Después, queda claro el mandamiento, no hay ningún otro Dios y no habrá para ti ningún otro Dios. No es que existan otros dioses, sino más bien que el ser humano tiene la necesidad de tener que adorar y servir a alguien. Es parte de nuestra naturaleza. Si alguien me dice, es que yo no creo en el Dios de los cristianos, está bien, pero entonces, ¿en quién crees? ¿A quién sirves? ¿A quién adoras? Algunos terminan adorando la naturaleza como si fuera su Dios. O peor, otros terminan adorando el dinero, sirviendo al dinero, viviendo por el dinero. Otros por los placeres. Por eso Dios dice claramente que no debemos nosotros de poner ningún otro Dios delante de él, que se oponga en nuestra relación con él. De ninguna forma, ¿verdad? Ni escultura, ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay debajo en la tierra. Y aunque ya mucho se ha dicho en estas fechas sobre la idolatría de las imágenes, cabe subrayar una imagen, una escultura, ¿verdad? Que ocupa el lugar de Dios, esa es idolatría y esa es la que está prohibida aquí mismo. Nosotros no tenemos ninguna imagen que ocupe el lugar de Dios. ¿Verdad? Los cristianos, los verdaderos cristianos, a mí, los verdaderos cristianos que están formados, no creen ni que la imagen es Dios, ni tampoco que la imagen es un ídolo. Dos cosas muy separadas. ¿Verdad? La imagen es solo imagen. ¿Verdad? El problema es cuando ocupa el lugar de Dios y ahí sí, tendríamos que tener mucho cuidado. Pero en nuestro caso católico no lo tenemos así. Nosotros profesamos en este único Dios y nos queda claro ese mandamiento. En este sentido, este primer mandamiento que nos invita a adorar y servir al Señor, lo vamos a ir descifrando o describiendo cada vez en mayor profundidad. Más adelante vamos a ver sobre la fe, la esperanza y la caridad que debemos de tener en este mandamiento. No se trata de servirlo como se servían los ídolos de algunas tribus, de tener una especie de ídolo a quien le llevabas flores, a quien le llevabas esto. Servirlo era como limpiar el ídolo. No, no, no se trata de eso. Se trata más bien desde un sentido muy profundo antropológico del hombre que implica amarlo. Y en eso vamos a ir viendo algunos tres aspectos muy importantes. Lo que es la fe, la esperanza, la caridad. Y más adelante vamos a ver lo que es la adoración, la oración, el sacrificio, las promesas, los votos. Es decir, hay mucho de qué hablar de este mandamiento. Por eso vámonos despacio y vayamos entendiendo poco a poco lo que significa tener fe en este único Dios verdadero.